Habrá ampliación en el metro para que todos los capitalinos y mexiquenses estén conectados. Serán 61 estaciones más. El plan maestro del metro señala las ampliaciones que tendrán rumbo al 2030. Te decimos cuáles son las ampliaciones y qué zonas serán beneficiadas. La línea 12 se ampliará de Miscoac a Observatorio, longitud de 4.10 kilómetros, tres estaciones más. La línea 9 se ampliará de Tacubaya a Observatorio, longitud de 1.46 kilómetros, una estación más. Línea B se ampliará de Buena Vista a Colegio Militar, longitud de 2.04 kilómetros, dos estaciones más. Línea 8 se ampliará de Garibaldi a La Raza, longitud de 3.16 kilómetros, tres estaciones más. También en línea 8 habrá una ampliación de Constitución de 1917 a Santa Marta, longitud de 7.05 kilómetros, cuatro estaciones más. Línea 5 se ampliará de Politécnico a Tlalnepantla, longitud de 6.48 kilómetros, seis estaciones más. La línea 4 se ampliará de Santa Anita a Periférico, longitud de 9.28 kilómetros, diez estaciones más. La línea 4 también se ampliará de Martín Carrera a Tepexpan, longitud de 25.59 kilómetros, 21 estaciones más. Línea A se ampliará de La Paz a Chalco, longitud de 13.19 kilómetros, seis estaciones más. La línea 6 se ampliará de Martín Carrera a Villa de Aragón, longitud de 5.69 kilómetros, cinco estaciones más. Esto representará 78.04 kilómetros más, ampliando en un 34.5% la red actual, 61 estaciones en extensiones a línea y 84 trenes más.